¡Hola! Somos un grupo de profes del Clastro Climático. Como ya sabes, hoy es el Día del Medio Ambiente. Pero estamos en emergencia climática. Y tenemos que actuar... ¡Ya! 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 Por eso queríamos decirte varias propuestas que puedas implementar para que empieces a cambiar tus hábitos. ¿Estás lista? Número 1. Instala Ecosia como buscador predeterminado. Y así, con cada búsqueda, ayudas a que planten árboles. Ahora llevan más de 95 millones. Es súper fácil y lo puedes hacer ahora mismo. ¡Anímate! ¿Sabías que nada de lo que plastificas puede llegar a reciclarse? Yo en su lugar llevo años imprimiendo en cartulina, reforzando con cartones, utilizando fondos de plástico reutilizables. Nosotros, siempre que tenemos que comprar envases, procuramos que sean o bien de aluminio o bien de vidriado, que son los únicos materiales que son 100% reciclables. Y bueno, a nosotros también nos gusta mucho reutilizarlos, por ejemplo, para guardar nuestras especias o para guardar la avena. Y también hemos hecho, por ejemplo, una mini-hucha y la hemos decorado con trojitos de papel que teníamos que ya no los utilizamos. ¿Sabíais que hay alternativas al papel de aluminio y al plástico? Los envoltores de tela son una opción perfecta y ecológica para poder llevar vuestros bocatas. Los doblamos y ya tenemos preparado nuestra bocata para ir de excursión. Cuando vayas a una cafetería y te pidas un café para llevar, dales un vaso reutilizable o una botella o un termo y que te lo sirvan allí. Al principio te miran un poco raro, pero luego se acostumbran. ¿Sabes cómo se llaman estos cacharritos? Se llaman reductores de caudal o aireadores. Se colocan en los grifos, son súper baratos, y los puedes utilizar tanto en los grifos de tu casa como en los grifos del cole. Imagínate la de litros de agua que podríamos ahorrar colocando esto en nuestros grifos. Piénsalo. Utiliza tapas de silicona o también pajitas de otros materiales, como puede ser de metal, vegetales, de silicona y otros muchos que hay. ¡Hola! ¿Sabías que puedes utilizar cositas que tengas por casa que las vayas a tirar para crear materiales estupendos para tus clases? Rollos de papel, folios para composiciones, folios de colores de recortes. Yo he creado esta cajita con papeles reciclados para guardar cosas. Y este corazón está hecho con material reciclado también. ¡Hola! ¿Has pensado cuántas bolsas de plástico utilizas cada vez que vas a la compra? Algunas propuestas. Para frutas y verduras, bolsas de tela. Y si no, como mucho, bolsas de papel que en casi todos los sitios las tienen ya. Para otros frescos, llévate tus propios tuppers, charcutería, pescadería, carnicería. Te sorprenderías de la cantidad de sitios en los que te lo aceptan. Y si no, propónselo. Y por último, en casa, cositas que dejas a medias en vez de usar fil transparente que acaba en la basura, bolsas reutilizables. Pequeños gestos, pero que hacen mucho. ¡Adiós! ¡Hola! Cuando enciendas el horno, aprovecha para preparar varias recetas. Así, consumirás menos luz. Yo he aprovechado para hacer bizcocho y pan, como casi todo el mundo en esta cuarentena. ¡Hola! Crea tu propio jabón, ayudas a la sostenibilidad, usas productos naturales y es una gran actividad para hacer en familia o en clase con tus alumnos y alumnas. ¡Hola! ¿Sabes que si siempre llevas una botella o termo reutilizable con agua a tu bebida favorita, evitarás las botellas de plástico y así reducirás significativamente los desechos de un solo uso? ¿A qué esperas? ¡Hola, hola! ¿Sabes que utilizando cápsulas reutilizables para el café y filtros para el té solo generarás residuos orgánicos? ¿A qué esperas para el cambiar? ¿Sabes que los cepillos de dientes de plástico tardan entre 80 y 100 años en descomponerse? Además, a lo largo de nuestra vida, desde los 5 a los 80 años, utilizamos unos 300. Por eso, yo me he pasado al cepillo de dientes de bambú, mucho más ecológico. Además, no utilizan fertilizantes en su cultivo. Así que ya sabéis, si queréis ayudar al medio ambiente, lo podemos hacer desde ya. ¿Reaccionas igual cuando ves a alguien por la calle al que se le ha caído algo importante o cuando ves a alguien en la calle al que se le ha caído algo de basura? ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Que se le ha caído las capas! ¡Oh, oh! ¡Disculpe, sí! ¡Gracias, muchas gracias, muchas gracias! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Papelajo! ¡Eh, eh! ¡Señor, señor! ¡Que se le ha caído algo importante! ¡Ah, ah, ah, sí, sí! ¡Ah, gracias! ¡Shh! 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 ¡Te reto a que los trates exactamente igual! ¡Ya verás las otras a que llevas! ¡Señor, señor! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor!